Casandra no se conserva en un rincón, está en todos dentro del Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis. Incluso, piezas con gran valor para él, su fundador, Alberto Aza Anabi, se conservan intactas como sus palabras. En medio de un panorama tan desolador hay para mí un triste consuelo. Y así también lo hacen sus inquietudes, sus anhelos, tras más de 40 años como valeroso precursor de la cultura y la educación en la región caribe. De la que un día, sin muchas razones, se enamoró. Siempre nos hemos preguntado desde hace ya mucho tiempo, qué sería nuestra ciudad si le hubieran prestado la debida atención al profesor Aza. Porque como él mismo se llamó Casandra de Campo Alegres, en alusión a esta, llamemos pitoniza griega de la antigua Grecia, que era capaz de prever todo lo que iba a suceder pero que nadie le creía. Y solo después de que se daba el hecho, era que recordaban que ella lo había dicho. Él se consideraba que era igual, estaba diciendo cómo había que formar a la juventud. Estaba diciendo que la educación debía ser absolutamente gratuita y por eso muchos lo juzgaron a su manera, casi que lo condenaron. Entonces, miren que él se adelantó 50 años a lo que ahora los tropezones están enseñando que hay que hacer. Francés y alemán de formación, pero barranquillero de adopción y afición, fue su forma de describirse. No habrá desarrollo sin educación, ni progreso sin cultura, su frase más recordada. Lo excelso en su trabajo es precisamente el saber tomar lo excelso de la cultura occidental, sin miramientos de su origen. Si es la cultura alemana, lo mejor de la cultura alemana, si es la cultura inglesa igual o la francesa. Él se desmeró mucho porque acá nosotros, los estudiantes, los docentes, miráramos un poco eso, que es el legado de la humanidad. La posteridad está en el pasado, en la tradición que crearon todos esos grandes personajes de la cultura occidental. De sus enseñanzas, no se olvidan los que tuvieron la fortuna de recibirlas. No era importante para ASA ser líder, sino útil, aunque para sus conocidos, el profesor era ambas.